Este chalequito que cuesta cerca de 9 mil pesos Y esta chamarrita que cuesta 17 mil pesos Oye disculpa, si traigo solo mil ¿Hay posibilidad de comprar un cuarto de esta camisa? ¿Cómo? O sea como nada más la cuarta parte de esta camisa No Ok Bueno, muchas gracias Hola amigos Sean bienvenidos a una aventura más ¿Alguna vez se han preguntado ¿Qué factores determinan que una pieza de ropa Cueste mucho o poco dinero? ¿Será la calidad con la que está hecha? ¿Será su proceso de fabricación, su diseño O simplemente la estrategia de mercadotecnia Que utilizan para vendérnosla? En este video investigaremos un poco al respecto Para comenzar vamos a visitar Cuatro tiendas de rangos de precio diferentes En cada una nos vamos a poner un límite de mil pesos mexicanos para gastar Que son alrededor de 60 dólares americanos Y veremos para qué tanto o qué tan poco nos alcanza La primera tienda que visitaremos Suburbia Suburbia, una tienda de precios bastante accesibles Que ha estado vistiendo a familias mexicanas desde hace muchos, muchos años Estoy casi seguro que aquí vamos a poder construirnos un outfit completo con mil pesos Vamos a ver Ok, justo entrando me he topado con esto Playeras a 98 pesos Tener salsa, mucho vatos hechas No estoy seguro de qué signifique eso Pero bueno, vamos a encontrar otro Chequense esta Mezcal, el verdadero es de Oaxaca Hay muchos tipos, bla 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 Diseñito hipstersón, me gusta Esta es la elegida Chequen aquí, jeans a 398 No están tan chidos Si están medio de chambelán Pero vamos a llevarnos unos Ah, bubble gummers Los zapatos con olor a chicle ¿Por qué no hacen de estos para gente grande? Los compraría sin pensarlo Estos zapatitos de 298 pesos Como imitación Vans parece ser No soy muy fan del estilo pero estos son los elegidos Para rematar un paquetito de calcetines cool de 98 pesos Y así queda nuestro outfit barato completo de ofertón Entonces en la primera tienda con nuestro presupuesto de 1000 pesos Nos alcanzó para unos pantalones que no son lo más cool Una playera de diseño hipstersón Unos calcetines Y para rematarlo unos tenis como imitación Vans Todo esto por 892 pesos Nos sobran 108 pesos para comprarnos un helado o dos Y pagar el metro de regreso a nuestro hogar Siguiente tienda Pool and Bear Una tienda de gente joven de precios accesibles Estoy seguro que también encontraremos diversas cosas por aquí Vamos a ver Comenzamos con lo básico Color sólido Combina con todo No puede fallar Y lo más importante de todo Cuesta 99 pesos Siguiente prenda que llama mi atención Estos pantalones como de soldado Están cool Me agradan bastante 399 pesos Y para rematar estos tenis llamaron mucho mi atención Parecen como del estilo de los Yeezy's Que están muy de moda ahora La única pequeña diferencia entre estos y unos Yeezy's Es que estos cuestan 499 pesos Lo hicimos amigos Al parecer aquí también Logramos armar un outfit completo Con nuestros 1000 pesos nos alcanzó para comprarnos Una playera de un solo color Azul De galán de balneario ¿Por qué no? Unos pantalones Camuflaje como de soldado Para perderte entre la maleza Y unos tenis que están bastante cool Un poco imitación Yeezy's En breve hablaremos más a detalle de eso Y todo esto por 997 pesos Nos sobran 3 pesos para comprarnos unos chicles O si así lo deseas Un taco de canasta Siguiente tienda Ya estamos un poquito más en la categoría de diseñador ¿Qué es? Aquí la ropa ya es un poco cara Así que no sé para qué tanto nos va a alcanzar Pero vamos a intentarlo Ok, no sé qué tanto podamos hacer aquí Tenemos esta playerita básicamente Tiene detalle aquí rayado Las manguitas como también un poco de ejército Y esto amigos míos cuesta 900 pesos Así que bueno, supongo que será nada más esto por esta tienda Por lo menos nos dieron una bolsa bonita Pero no sé si ha sido la compra más inteligente Con nuestros mil pesos en esta tienda Nos alcanzó únicamente para una playera Una playera de 899 pesos No comprendo por qué es tan cara No le veo la gran ciencia El diseño tan complicado Pero por lo menos nos sobran 101 pesos Para nuestros camiones de la semana Y por último visitaremos El Palacio de Hierro Y no solo lo intentaremos en Palacio de Hierro Sino que lo intentaremos en la zona de diseñadores Tal como lo sospeché No creo que nos alcance para mucho Tenemos una playera no del todo complicada Que cuesta 1800 pesos Este chalequito que cuesta cerca de 9 mil pesos De hecho podemos ver que inclusive Está como amarrado aquí con un sensor Y esta chamarrita de cuero para salir de noche Que cuesta nada más y nada menos que 17 mil pesos Oye disculpa Si traigo solo mil ¿Hay posibilidad de comprar un cuarto de esta camisa? ¿Cómo? O sea como nada más la cuarta parte de esta camisa? No Ok Bueno muchas gracias Fuimos derrotados por la industria de la moda amigos míos Ahora si no nos alcanzó para nada Por supuesto que no nos alcanzó para nada Con nuestros mil pesos Pero en teoría podríamos comprar Media playera de la marca Hugo Boss Podría ser una moda usar solamente media playera Y estoy seguro que la venderían severamente cara Aquí lo tienen amigos míos Lo que mil pesos nos pueden comprar En diferentes tiendas de ropa Dependiendo de que marca o diseñador estemos buscando ¿Pero por qué? ¿Por qué existe una diferencia de precios tan grande En la que esta playera cuesta 90 pesos Y esta cuesta 900? Esta no se alcanza a ver a la perfección Fue hecha en México Esta fue hecha en India Entonces el lugar de fabricación no es Me atrevería inclusive a afirmar Que la mano de obra es más cara en México Que en India Pero no se Es un dato que simplemente estoy suponiendo No lo conozco a la perfección Entonces se debe a la exclusividad del diseño A que los grandes diseñadores Que pueden vender su ropa muy cara Pensaron en esa idea antes que nadie Puede ser Aquí entra el factor consumista De que esta playera Tal vez se la veas a 6 personas Si sales a la calle Mientras que esta difícilmente Se la vas a ver a alguien más Así que vas a tener ese factor exclusivo También está la cuestión de las tendencias Obviamente quieres lo que sale primero Lo que fue pensado primero Regresamos al ejemplo de estos tenis Y los Yeezys Yeezys, los tenis que fueron diseñados Por Kanye West Y fabricados por Adidas Me parece Me quedé de ver con un amigo Que tiene unos Yeezys originales Y le pregunté si podríamos hacer Una comparación entre este zapato Que nos costó 499 pesos Y sus tenis exclusivos de diseñador Me encuentro con Bruno Que es mi amigo Que tiene unos tenis Yeezys Estos amigos míos Estos son los Yeezys Entonces para los que no sepan La razón por la cual Los Yeezys Aquí muéstralos Son tan caros Es porque son diseñados Por el rapero Kanye West Hechos por la marca Adidas Y solamente sacaron un número Limitado de estos zapatos En todo el mundo ¿Cuánto te costaron a ti? Aproximadamente 200 dólares 200 dólares Pero porque los agarraste en existencia Claro Ok Él los agarró en existencia Tuvo la fortuna de eso Pero si hoy en día Quieres comprar unos por internet O en Tepito O qué sé yo Neta cuestan 15 mil pesos Tal vez más Más de 15 mil pesos Que vendrían siendo unos 800, 900 dólares En verdad se le están volando De una manera impresionante Y por supuesto Todas las fábricas Las marcas No tardaron en sacar Sus propias versiones De los Yeezys Como estos que encontramos A 500 pesos Vamos a ver si podemos encontrar Concretamente Las diferencias De por qué Estos son más caros Yo diría que Este sí tiene algo especial Por el hecho de que Tiene su propia forma Sin estar duro ¿Sabes? Claro Me atrevería a decir Que te cabe como un calcetín Que te cabe como un calcetín Exacto Es como usar un calcetín Con suela ¿No? Me gustó ese término La suela También se ve cool Sí se ve cómoda Estos la verdad Sí tienen una estructura Pues más normal De un zapato O sea más duro Más rígido Estos sí tienen Una costura aquí Que se ve muy interesante Este es un zapato Un poquito más normal Y las agujetas Obviamente Pues sí le dan Un estilo No sé Obviamente a sencilla vista Sí te das cuenta Que este es el caro Y este es el barato Pero jamás Te imaginas Que por 14 mil 500 pesos De diferencia Es por el deseo Que crean En nosotros De tener Algo Que muy pocas personas Pueden tener Ahora vamos a hacer Otro pequeño experimento Tenemos la playera Cara Que compramos ayer Nos costó Creo que 900 pesos Algo por ahí Tenemos esta otra playera Que compré yo hace unos meses En la otra tienda Que visitamos En Pull&Bear Me costó Creo que 180 pesos O menos Siento que son Un poquito Del estilacho Como que podrían compararse Vamos a preguntarle A la gente Cual creen Que es más cara A ver si pueden notar Alguna diferencia De rango de precios Tenemos aquí Dos playeras Tenemos esta Y esta Quiero que analicen Bien las playeras Cual creen ustedes Que es más cara Yo creo que son iguales ¿No? Iguales El mismo precio Sí Porque la tela es igual Y está muy delgada Las dos Y se parecen Y se parecen muchísimo Son de la misma marca ¿No? Ajá Yes y por lo menos Cala la calidad Gózala ¿No? Sí Claro La estoy gozando Ok ¿Ya la gozaste? Sí La estoy gozando Pues bueno Realmente Las dos se sienten igual O sea No se puede como Ver si algo Bueno No puedo ver si una es más cara Que otra No se distingue Sí No se ven diferentes Tú me imagino Que eres un niño genio Porque estás en la universidad Seguramente Tú vas a poder diferenciar Muy bien Son de igual precio Porque se sienten igual Y además Tienen como el mismo estilo La respuesta es muy clara No se puede apreciar La diferencia A simple vista Obviamente le pregunté A personas que no son expertos En moda Son personas comunes Y corrientes Tales como tú Y yo Y nadie de ellos Se imaginó Que esta playera Cuesta casi cinco veces Más que esta En resumen Y aclarando Que esta es completamente En mi opinión Existe ropa Muy cara Y muy barata Por la calidad Pero sobre todo Por el consumismo Las marcas Mediante publicidad Saben como Explotar Ese consumismo Del cual La mayoría de nosotros Somos víctimas Pero como siempre Lo importante En este tipo de videos Es tú ¿Qué opinas? Dejan en los comentarios De aquí abajo Y amigos míos Les tengo una noticia Divertida Emocionante Al menos para mí No sé si recuerdan Que hace unas semanas Fuimos a grabar Unos videos En 360 grados Con una agencia de viajes Que se llama Bestday.com Pues que creen Amigos míos Por fin Al fin Ya están listos Para el goce general Para que vayan A verlos Checarlos Gozarlos Quedaron en verdad Muy cool Les recomiendo Verlos en su celular Si tienen un celular Relativamente nuevo O si no También en su computadora También se puede apreciar Bien el 360 grados Ahí Vayan a checar La primera aventura A 360 grados Dando click Por aquí A este video Que está apareciendo En esta zona Y por supuesto Les agradecería Si dejan un comentario Cool Y sin más avisos Que dar Y en verdad Esperando que les haya gustado Mucho este video Con esto me despido Como siempre Nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós Pimpollo